Cacho, contame, ¿quién se va a ganar la chalina hoy? Nadie. Porque hoy no voy a entregar la chalina. No la voy a entregar. ¿Sabés por qué? Porque la chalina es la magia del Martín Fierro, del competitivo, y esto es la moda. Si hacemos el Martín Fierro a la moda, votamos el mejor vestido, pero creo que no es el mérito de un laburo, o laburo, ¿me entendés? Es un laburo, qué sé yo, trabajado, como es la de los actores, o la de la radio, que hacemos, mirá, te doy la primicia, el 9, hacemos el Martín Fierro de la radio, desde el Alvear Pala de Puerto Madero, y lo transmite Canal 2. Así que va a estar lindo. Y ya estamos, hoy, hoy, ya vamos a dar las ternas de la radio, de todo aquello, que va a ser una fiesta muy grande y muy linda también. Así que vamos siguiendo. Esta es la primera, pero es lindo. Yo llegué a la limusina, todo como corresponde, todo. ¿Por qué ese glamour, el look? Ahí estamos hablando con Moria, con Pampita, todo. Que es lindo, porque es divertido todo esto, y además se van a matar entre ellos. Imagínate que... Contame, contame. La mejor vestida. A ver, nosotros votamos, no los rubros especiales, sino votamos los rubros de... 25 rubros que son, mejor vestimenta, o sea, el más elegante de los conductores, la panelista mejor vestida, la conductora, imagínate, la terna Pampita, Nicole, todo, lo amanece. ¿Vos lo ves hoy que se pelean, se matan? No, yo veo todo divertido, a ver quién saca más fotos. ¿Viste? Pampita vino y me dice un chico, te robo el título. Le dije, qué colita la de Pampita, pero tiene una cola de dos metros. Es que vos la viste, ese es un amor, ¿vos viste lo que es eso? Además muy elegante, así que ahora va a venir Pampita seguramente. Pero bien, 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 están todas las figuras, viste, la televisación, todo perfecto. Así que, bueno, nada más que pase, tomar unos copetines, comer y picar algo y disfrutar con amigos. Contame tu look. Mi look es un César Ramo auténtico, así que como siempre, César, hoy estuve en intruso, bueno, confrontados en todo eso, sí, y le decía, así que el look es de, siempre me viste César Ramo, campeonazo. Además, viste, ya no necesita ni medirme, nada. Después me dice, sí, estuviste comiendo mucho, no, déjame comer, hermano, ahí está la vida. Hay que disfrutar, hay que disfrutar. Yo no soy chico que tengo que tener, una chica tiene que tener 60, 90, 60, 90, nada. Yo me como. No como nosotras que tenemos que, nada, hoy no comimos nada para poder ponernos el vestido. ¿No viste vos? Bueno, pero el otro día te comiste todo cuando fuimos a cenar. Ese era entre nosotros. Le mandamos un abrazo a Toti Vázquez, del encanto, y le decía, en cualquier momento, le caemos, ah, estuve hablando con César Ramo, le caemos a comerle algo, y hacemos el sapi sour, no sé cómo se llama, pero es rico. La pasamos muy lindo. Claro, siempre, 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 y al lado de tuyo siempre se la pasa bien. Gracias. Bueno, te dejamos para que lo hagas a disfrutar. Dale, dale, dale un abrazo grande a Cris, a Cris Castro, y bueno, nos estamos viendo y vamos a disfrutar la noche. Chao, chicos. Gracias.